Fernando Aguilar, más conocido en el medio boxístico como el enano, pero ahora vas contra el Gatito Guerrero, campeonato nacional, gallo. Sí, estoy muy agradecido por esta oportunidad y muy motivado porque para eso entrenamos y por eso nos motivan estas oportunidades y hay que aprovecharlo. Oye, Eusebio, una pelea difícil, más que nada, pues el Gatito Guerrero mucha experiencia, campeón mundial, peleas de alto grado de nivel, de explosividad, de técnica, contra Fernando pues que está todavía despuntando en cierto modo. Bueno, pues sí, lo que pasa es que el Gatito Guerrero es nuestro amigo, compañero también, es un gran boxeador, clasificado número 3 mundial, tiene gran experiencia, viene a derrotar al Bad Boy Rosas, entonces sabemos que es una pelea de alto nivel, pero por lo mismo nosotros sabemos y confiamos en la capacidad de mi sobrino, de Fernando Aguilar, y decidimos tomar esta pelea porque si no es hoy, pues ¿cuándo? Si nos dan ahorita y nos brindan la oportunidad de escalar y de que vean el nivel de mi sobrino, pues yo creo que con qué mejor rival que con un alto clasificado mundial, ya a punto de disputar un título, ¿no? Pero nosotros queremos esa oportunidad y estamos seguros de que el Team Power va a salir adelante de esta pelea, representando ahorita a Fernando Aguilar. Fernando, la experiencia del Gatito, ¿pesará en tu pelea? ¿Cómo te sientes en ese aspecto? ¿Será determinante a su favor? ¿Cómo la vas a contrarrestar? Pues, tiene experiencia, pero la verdad mis peleas han sido bastante fuertes, con rivales muy buenos, y creo que mi poca experiencia me va a ayudar contra lo que tiene. Uy, ¿se conoce? ¿Han llegado a entrenar juntos? ¿Han esparreado juntos? Sí, esparreamos algunas veces y entonces ya nos percibamos. ¿Y qué es lo mejor que tiene Fernando para ganarle al Gatito? Pues, voy a tratar de hacer los contragolpes y con mucho trabajo el cuerpo para que vaya mermando su colección. ¿Y qué es lo mejor que tiene el Gatito para ganar el Campeonato Nacional Gallo? Pues, su pegada fuerte, simplemente. Quejada, resistencia. Sí. Entonces, ¿hay posibilidad de ganarle? Sí, siento que por la motivación que tengo y el anhelo, le voy a ganar. O sea, ¿cómo vislumbra la pelea? ¿De recursos técnicos, de táctica o de golpe por golpe, de poder a poder? No, esta pelea va a ser una pelea de inteligencia, va a ser una pelea de muchos golpes, de mucho intercambio de golpes, va a tener a la afición al filo de la butaca, como todos los espectáculos que dan los peleadores. Entonces, en esta ocasión, vamos a demostrar y tenemos con qué ganar y nos sentimos con nuestro amigo Gatito. Un saludo, pero ¿cómo le vamos a ganar? Ese campeonato es para Fernando. Fernando, pues muy amable, muchas gracias por tus palabras para el boxeo en un caso de informa. Ustedes bien, muchas gracias. Un saludo a todos del caso de informa. Gracias.